¡Hola fantásticos! ¿Qué tal? En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer unas rosas de tejido como estas que ves en este buque de rosas. Este buque es el buque de mi boda y es hecho totalmente a mano, lo he hecho yo, utilizando tejidos y encajes antiguos y viejos que me había dejado mi abuela. Entonces es muy especial para mí. Entonces si quieres saber cómo se hacen rositas así de tejido, solo necesitas ver este tutorial. Vamos a ver los materiales. Necesitarás pistola de silicón, un trozo de lazo de cinta como esto, si quieres accesorios para flores falsos como estos, pero no es necesario, y también alambre y cinta de florista. Lo que tienes que hacer ahora es ponerle un poco de silicón con pistola de silicón a tu cinta y doblar en esta manera para que se forme un triángulo. Y este triángulo, otra vez, tienes que doblarlo con un poco de silicón, formando un triángulo más pequeño, en esta manera. Y ahora, enrolla todo, ponle otro poco de silicón, pero muy poco, y enrolla. Ahora, ponle otro poco de silicón y dobla otra vez la cinta hasta llegar a este punto. A este punto lo que tienes que hacer simplemente es enrollar y doblar, enrollar y doblar. Y cada vez que vas a enrollar, tienes que ponerle una punta de silicón, en esta manera. Es súper simple y es más simple verlo que explicarlo. Entonces, te dejo ver las imágenes. ¡Gracias! Y ya está. Tu rosa ya está lista. Ahora, puedes cortar el sobrante y utilizar tu rosa para decoraciones como esta. O puedes hacerle un tallo utilizando alambre, en esta manera. Entonces, vamos a ver cómo se hace el tallo. Coge un trozo de alambre y un trozo de cinta de florista, como esta, que es una cinta de papel un poco engomada. Y solo tienes que ponerla, en esta manera, alrededor de tu alambre. Entonces, enróllala bien por todo el trozo de tu alambre. Y tu tallo está listo. Ahora, solo tienes que ponerle un poco de silicón con pistola de silicón y pegarlo, en esta manera, a la rosa, utilizando la parte sobrante de tejido, en esta manera. Y ahora, para cubrir el sobrante, solo tienes que coger un trocito de esta cinta verde y ponerla alrededor del sobrante de la rosa, en esta manera. Y también alrededor del tallo. Y si quieres, puedes utilizar accesorios para flores falsos, como esta hojita, así, y ponerle un poco de silicón y enrollarla alrededor de la rosa y ya está tu rosa lista y maravillosa. Vamos a ver otro método para hacer rosas. Entonces, coge otro trozo de cinta, dóblalo y forma un ángulo de 90 grados. En esta manera. Ahora, cruza la parte de la derecha hacia la izquierda, así, y la parte de izquierda hacia arriba, en esta manera. Tienes que cruzar las partes y seguir cruzándolas en esta manera hasta que obtengas una forma como de acordeón, así. Ahora, agarra bien las tiras y agarra una de las dos y jala la otra, en esta manera. Y así, como ves, se va formando la rosa. Y aquí está tu rosa lista y solo tienes que coserla un poquito por la parte de abajo y ya está, lista para tus decoraciones. Bueno, fantásticos, este vídeo termina aquí. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te pueda ser útil y déjamelo saber con comentarios. Y si quieres ver otras fotos de mi boda, te voy a dejar un enlace para verlas aquí abajo. Entonces, nosotros nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta luego, hasta pronto y ¡chao! Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos y cliquea aquí abajo para ver otros vídeos.